Todos los días, sin importar las condiciones del tiempo, la escultura de los dedos, llamada La Mano, es el centro de atención de cientos de turistas que llegan a la Parada 1 de La Brava a tomarse una fotografía con el monumento característico de la península. Fue construido en el año 1981 por el artista chileno Mario Irarrazábal. Es muy bonita, es muy bonita. Yo la había visto en foto y ahora tengo la oportunidad de sacarme una en vivo y en directo. De Santa Fe, Argentina. ¿Primera vez en Punta del Este? Sí, estamos en un crucero y vinimos ahora por un ratito. ¿En qué le pareció la escultura? Hermoso está, muy linda, muy linda. ¿Ven con la familia? Estamos en familia y nos encontramos acá con unos amigos. Sí, algo característico y además que lo hizo un chileno, así que qué mejor. Orgullosos de tener algo acá. Y bueno, llegar y sacar alguna foto. Sí, obviamente el recuerdo, o sea, inolvidable no llegar a una foto desde acá. Y a metro de los dedos se encuentra el Flow Rider, uno de los deportes más atractivos de la temporada. Este es el Flow Rider Mobile, que es la MoFlow, como le decimos nosotros, que es la única pileta móvil del mundo. O sea, que permite armar este escenario, que es el que están viendo ustedes, que lo que hace es generar una lámina de agua, un flujo de agua que viene a 40 kilómetros por hora, que permite la sensación como del surf. Tiene más cosas del snowboard, del skate, del longboard que del surf, pero la vinculación con el surf es el agua y bueno, nada, por eso también lo vemos de esa manera. No, muy buena la experiencia, la verdad que me encantó, o sea, al principio estaba un poco temerosa, pero la verdad que eso te ayuda mucho a poder pararte o a poder, digamos, saber cómo apoyarte en la tabla. Soy de Argentina, Chaco, vine a pasar unas vacaciones con mi familia y vi este juego que está muy bueno, que es muy divertido para los chicos, vinieron mis sobrinos, vinieron todos, muy lindo, para pasar el día muy lindo. El Flow Rider está abierto de 10 a 20 horas, es una de las atracciones más divertidas de la temporada, para los que se animen a practicar el deporte, hay instructores que explican cómo pararse y si sos de los más arriesgados, cómo hacer una pirueta en esta ola gigante artificial.